En la cara me pega el sol, y es que es armado sabe alcohol Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó El que no hace palmas es una ortiva, las palmas arriba, 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 arriba ¡Un día para bailar! En la cara me pega el sol, y es que es armado sabe alcohol Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó En la cara me pega el sol, y es que es armado sabe alcohol Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó ¿Qué carajo pasa con las palmas arriba, 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 arriba Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó Como aquella locura que tengo, y aquí no me llegó Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana entregó Sí, sí, porque tu hermana entregó Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó Y ahí se mame, bonga tu vieja, porque tu hermana no se llegó